No tiene tiempo que me encuentro muy solo Paso los días volviéndome loco Como extraño tu calor y tu cuerpo Son las memorias que me tienen muerto Ya no quiero sufrir así Quiero ser feliz Quiero ser feliz En todos lados te veo Imaginando tu cuerpo Siempre aferrado un sueño Quiero ser feliz Quiero ser feliz Échale a Mike Quiero ser feliz 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 Quiero ser feliz